en el mero pico eh, pues de ahí surfeamos esto que lindo el jeff, ya fallo el rubinbo ¿qué te encorna es eso? ay dios mío, ¿está allá abajo? no en la calle Me dio el mambo Me lo jugo bien Uff, chocó Tiré la pala, qué cerda Este lo voy a atingir Siga el guapis, siga el guapis No háblale aquí Pucha, el mambo acá me está fregando ¿Qué diablos le pasa a este mambo? Se está maleando, loco Chocó otra vez, loco Aquí le escucho ¿Qué diablos le pasa a este mambo? Mejor se va, loco Loco se fue Loco se fue, loco De la pena se fue Ay, loco Ay, loco Ay, no, loco Qué acabo de pasar Qué tarde Hay un totem por ahí Para mí ese Me dio Sí, me dio Darte el palo Darte el palo cortito Estoy viendo en palco aquí, en vivo Aquí está el ruin Aquí está el ruin Sí, aquí estoy Estoy viendo en palco No sé Yo no sé qué diablos Este mambo ¿Será que es nuevo? No sé Puede ser Pues cuando agarraba Me dio el whisky La primera vez El truco Me perdió ¿Cómo vas? Ah, pero seguro que estaba haciendo ¿Dónde estaba? Dios mío, este mambo Chérez Por eso No sé Qué ... Es cierto que la casa de Michael , pero sí Estoy con Pip estoy bien en palco no enchequen todo avanzamos vamos gorda eso es eso es eso es 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 ¿Qué? 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 ¿Qué me haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me fallo, balas, landing, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¡Gracias! No entiendo No entiendo Y creo que el man no sabe que puede frenar Es estrella con todo el man Lo regrese a LUT ¡Ah! Tendré que usar la pallet ¡Pff! ¡Fallo! ¡Darte pallet gordito! ¡Cala, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kurika, ya, ja! ¡Kurika! ¡Nom, cholera! ¡Este no me está cargado! ¡No está, qué ver, no! ¡Este no me está cargado! Ah. Aquí está. ¡Zafa! ¡Por las primeras. ¡Zafa! ¡Aquí! ¡Tengo ahí. ¡Tengo ahí. ¡Estoy mozando! Loco este mano. que increíblemente que buen bullying cerramos bien si tenemos yéndonos por la Hatch si es que la llamamos lo estoy viendo en palco ve 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 uy aquí está chivas velas el chest me voy a medir otra vez acá está esta madre no está la Hatch en la calle agarra de nuevo la Hatch bura rapido hijo de cierto vende uy chivas esta aquí están en la calle voy a medir no jajajajajaja jajaja ah bueno ah bueno pobre piiii en el pico me lo fui